Hola muchodumbre, bienvenidos un día más a PowerTips. En el día de hoy os traigo un nuevo vídeo sobre administración de Microsoft Dynamics 365 Business Central. En concreto os voy a mostrar cómo podemos llevar a cabo el renombrado de un entorno de Business Central. Vamos a ver que el proceso es muy sencillo y podemos llevarlo a cabo de una forma rápida desde nuestro centro de administración de Microsoft Dynamics 365 Business Central. Como siempre aprovecho para recordarte que te suscribas a PowerTips para apoyar esta iniciativa. Ya sabes que si le das a esa campanita no te vas a perder ninguna actualización. Si te gusta el vídeo espero por aquí tu like y por supuesto tus comentarios tanto en el vídeo como en el canal. Muchísimas gracias como siempre y sin más dilación nos vamos con nuestro vídeo de hoy. Muy bien pues para llevar a cabo el renombrado de un entorno vamos a ver que es un proceso bastante 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 sencillo y por lo tanto el vídeo de hoy va a ser muy corto. Así que lo que vamos a hacer en primer lugar es navegar al centro de administración. Yo en este caso lo tengo abierto. En el caso de que no sepáis cómo llegar podemos acceder desde varias formas. Podemos bien poner directamente aquí el identificador del tenant con el barra admin o también podemos venir a nuestro Business Central y os voy a mostrar donde tenemos un acceso directo. Está cargando porque es un entorno que está recién actualizado con lo cual bueno pues va a tardar un pelín en cargar pero en el momento que lo tengamos os voy a mostrar dónde tenemos ese acceso directo. Muy bien pues ya estamos aquí y para acceder al admin center lo que tenemos que hacer es venirnos aquí a configuración y aquí encontramos el acceso directo al admin center vale con lo cual bueno pues es más sencillo que acordarte de poner el barra admin con el identificador de nuestro tenant. Muy bien voy a cerrar este de aquí y lo que voy a hacer es acceder al entorno que quiero renombrar para ello hacemos clic directamente en el enlace dentro del listado de entornos seleccionamos el que queremos actualizar perdón renombrar así que vamos a seleccionar el entorno este que como digo es un entorno recién actualizado a la última versión y lo que voy a hacer es renombrarlo vale tenía aquí para tener identificado esta cifra que era la versión en la que lo tenía y lo que voy a hacer es renombrarlo para ello pues una vez dentro del entorno vamos a darle clic aquí a rename y lo que vamos a hacer es darle un nuevo nombre les voy a poner bc18 porque es la versión nueva en la que estoy actualmente le digo que sí que lo entiendo y ya me dice que tengo programada el renombrado aquí tengo cuando se va a ejecutar así que ya digo esto es cuestión de minutos pero ya podemos comprobar como actualizando la página ya me aparece la nueva url y por tanto si hago clic aquí voy a poder visitar el nuevo entorno y ya haciendo referencia a la nueva url con lo cual bueno pues como podéis comprobar el proceso es bastante simple y rápido muy bien pues hasta aquí el breve vídeo de hoy tal y como he anunciado es un proceso bastante simple y bastante sencillo y que sepáis que bueno podéis de esta forma tan rápida cambiar el nombre del entorno cuando lo desees es de especial utilidad pues para por ejemplo entornos de pruebas de sandbox donde podemos bueno pues de esta forma tan rápida pues cambiar rápidamente el nombre indicar por ejemplo como es el caso la localización y la versión a mí por lo menos me sobre todo para de cara a hacerlo las pruebas y y realizar demostraciones y tal pues tener identificados los entornos con la versión y la localización donde que tengo implementado dentro del entorno y bueno a mí de esa forma pues me sirve un poco de guía en cualquier caso está claro que eso es a gusto del consumidor muy bien pues reiterarte antes de irme que por favor te suscribas al canal para apoyar esta iniciativa espero que por supuesto le des a esa campanita para no perderte ni una sola actualización si te ha gustado el vídeo espero también tu like y por supuesto tus comentarios tanto por aquí en el vídeo como en el canal nuestra intención no es más que tener tu feedback para poder hacer de este canal pues un canal mejor con contenidos cuanto más relevantes y de mayor calidad pues mejor así que muchas gracias como siempre y te espero en el próximo vídeo